Hola, hola mi querido Sagitario. Sagitario, fíjate que hoy estamos con el ángel Bessariah. Él te va a dar mucha guía hoy, te va a dar luz, te va a mostrar el camino que debes seguir. Y pues por favor, cuando terminemos esta lectura, dale las gracias al ángel Bessariah por todos los consejos que te va a dar el día de hoy. A ver mi querido Sagitario, yo noto un Sagitario nostálgico, yo noto un Sagitario que está como pensando mucho, recordando muchas cosas de su pasado que tuvo antes y que ahora no las tiene. Sea una persona con la que hayas estado y ahora no está contigo, una situación, un viaje, un trabajo. Yo lo noto más como por, es como, es que es raro, yo te noto como cuando extrañas, piensas mucho a una persona, pero con esa persona se desarrolló un estilo de vida que te gustaba y ahora no lo tienes. Ahora tu vida es completamente diferente, entonces, ¡ay! Estoy sintiendo un Sagitario que necesita un apapacho. Este ángel Bessariah te va a dar muchos apapachos porque yo estoy notando un Sagitario como, sí, como tristón, como nostálgico. Vamos a ver por qué estás nostálgico, qué es lo que pasa. También estoy notando unos Sagitarios como con problemillas de salud y es como que, ¡ay! Me toca, me toca atenderme estos problemas de salud yo solito. Anteriormente contaba con una persona que me ayudaba en esos temas, me cuidaba, me daba una sopita, mis medicamentos. Ahora me toca a mí solito. Mira, ¿viste? Viste como... espérame que me enfoqué. ¿Viste como si hay un tema, te sentía un tema de salud? Mira. A ver, mi querido Sagitario. Lo que pasa es que yo estoy viendo un Sagitario que definitivamente no es capaz, no ha podido soltar su pasado, no ha podido soltar a una persona. Y eso todavía te pone de repente triste. Lo que pasa es que, o sea, esto te afecta cuando realmente piensas en esta persona. Lo que pasa es que esto ya está siendo constante. Entonces, veo un Sagitario que todavía no ha cerrado ciclo con alguien, pero yo siento que esta persona ya no está en tu vida, ya se fue, ya salió de tu vida. Lo que pasa es que tú todavía lo recuerdas o recuerdas a esta persona muchísimo. Y es como si guardaras un anhelo de que esta persona volviera a tu vida o guardaras una esperanza de que esta persona volviera a tu vida, ¿sí? Es como si tuvieras también un deseo muy grande y le pidieras al universo que esta persona volviera a tu vida. Y esto, aunque no lo creas, es una energía que, fíjate que tus problemas de salud vienen a raíz de esto. Tú no te habías dado cuenta, pero esta energía es tan fuerte en ti que te enferma. Esto no te trae paz, esto te pone mal, porque yo veo que emocionalmente te pone mal, te baja el estado de ánimo, te pone triste, hasta puedes sentir desánimos. Fíjate que hasta te está afectando la salud, pero, Sagitario, lo que pasa es que yo sí veo que la vida, el universo, Dios, tus guías, sí te están empujando a que tienes que tomar una decisión y a cerrar ciclo con esta persona y a quedarte, está bien, quedarse con todo lo bueno que fue esa persona y agradecer que esa persona estuvo en tu vida, agradecer el aprendizaje que te dio, esta persona tenía que avanzar y tú también, tú también. A ver, déjame, yo miro qué más te quieren decir, pero yo sí veo que a ti tus guías te están haciendo tomar una decisión y esta decisión es que te quedes en un momento de vida, te quedes en paz con todo lo que pasó con esa persona y sigas avanzando, está bien avanzar, o sea, tú ya hace rato avanzaste, pero sigue avanzando, puedes abrirte a otras oportunidades, a otros amores, a otras cosas, lo que pasa es que yo siento que te está afectando mucho la soledad, te está afectando muchísimo la soledad, o sea, yo veo un Sagitario que en las noches estás recordando muchísimo a esta persona, no sé por qué se te está viniendo tanto a la mente en las noches, porque siento que en el día es como que te distraes con temas de trabajo, entonces listo, aún así esto ya se te está saliendo un poquito de control, porque aún así hasta en el trajo te estás distrayendo, de repente, es como que tu mente se va hacia esa persona, se va hacia ese momento de vida y es como que te distraes y otra vez te enchufas y bueno, sigues trabajando y bien, pero cuando ya llegas a casa y estás solito y llega la noche y estás en tu cama en pijama, viendo la tele, es como que, uy, se te baja ahí sí todo, se te da un bajón fuerte, o sea, yo veo, yo veo, yo veo un Sagitario que las cosas en su vida están bien, veo que algunos tal vez quisieran, no están mal en dinero, quisieran una mejora en temas económicos y fíjate que sí te viene esa mejora, felicitaciones, yo veo que se te viene una nueva oportunidad de trabajo donde vas a ganar más dinero y ahí pues vas a poder tener eso que querías, vas a poderte dar los caprichitos que querías, comprar las cositas que querías, ajá. Algunos están pensando incluso como montar un negocio, como que quieren ser independientes, no tener que ir a una oficina y temas de jefes y compañeros, también se les va a dar, felicitaciones, también se les va a dar. Veo a un Sagitario como con ganas de proyectos, con ganas de emprender algo, está muy fuerte esa energía, pero por si acaso los que están buscando una oportunidad de trabajo en una oficina o algo, se les va a dar, sí o sí, las dos cosas se les van a dar. Tú estás bien en tu vida, Sagitario, lo único es que esa persona no la has podido olvidar, esto es lo único y tienes que tener cuidado porque no vaya a ser que toques un fondo emocional, esos fondos emocionales se llaman noches oscuras, porque estás casi casi a un salto de renacuajo de que eso pase, estás casi 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 de entrar a una noche oscura, porque esto te está costando soltarlo. Pero, ay Sagitario, yo te veo cosas muy bonitas, yo te veo cosas súper lindas, mira, se te viene este nuevo trabajo, para los que quieren cambiar de casa, van a tener la posibilidad de cambiar de casa a un lugar mejor, para los que han estado queriendo como comprarse incluso una casa, comprarse un terrenito o algo, lo van a poder hacer. O sea, yo veo que la vida tiene tantas cosas tan bonitas para ofrecerte y es como que tus ángeles y tus guías, en este caso Bessaria, dice, no Sagitario, venga, venga, yo le doy una papacho, pero te prometo que tengo cosas muy buenas, muy bonitas. O sea, lo que pasa es que es tal el apego que tú tienes con esta persona, que es que no te puede entrar alguien más, porque si te entra en alguien más, tú vas a estar comparando todo el tiempo a esa antigua persona con esta nueva persona. Entonces, si te entraran una nueva relación, va directo al fracaso, porque tú no has podido soltar a esa otra persona. O sea, por eso es que en todo lo demás de tu vida, las cosas están saliendo bien. En trabajo, en dinero, estabilidad, te sientes satisfecho con muchas cosas en tu vida. Lo único es este tema emocional, esta persona que no has podido soltar, no has podido cerrar el ciclo, no has podido desapegarte. Y por eso es que todavía, o sea, todavía para este resto de año no se ve que entre una persona, porque sí me muestran que te está costando sanar esa relación. Pero, mi querido Sagitario, en el momento que lo hagas, porque privarse, la vida tiene una mejor persona para ti. Lo que pasa es que sí tienes que sanar y cerrar ese ciclo. Entre más rápido lo hagas, más rápido entra esa persona. Entre más te demores, pues más se va a demorar en entrar esa persona. Pero sí tienes que sanarlo, porque tus ángeles dicen, no, pues es que yo para qué, o sea, para qué voy a invertir tiempo, esfuerzo, dedicación en traerte nuevas personas si a todas o a todos los vas a estar comparando, comparando, comparando y no va a resultar en nada. Al contrario, antes va a afectar más tu corazoncito. Entonces, se haría un mal mayor, ¿sí? Entonces, por eso es que primero tienen que sanar contigo este tema, este tema, este tema. Lo que pasa es que tú te distraes, o sea, tú prefieres enfocarte en otras cosas para no tener que pensar en eso. Y a veces es mejor pensar en esos dolores, asimilarlos, aceptarlos y sanarlos. A uno estarse distrayendo, distrayendo, evadir esa sanación, porque tarde que temprano esas cosas, Sagitario, salen a la luz. Y eso es lo que te está pasando ahora. Mi querido Sagitario, dale las gracias al ángel Besariá, porque está contigo ayudándote en este tema. Te mando muchas bendiciones.